Mi pollito, un pollito pequeñito es mi mascotita, parece una esponjita cuando besa mi carita. Mi pollito bonito, de patitas de alambre, dice Pío Pío, mi pollito con hambre y con una cucharita come su comidita. Mi pollito se llama Prun, le digo Prun ya llegué y él viene corriendo de una vez. El pollito está enojado porque su mamá no ha llegado, se fue de compras escondida a comprar la comida. El pollito voluntarioso se comporta muy mal y su mamá, gallina briosa, no lo quiere llevar. Pollitos lindos, coman pollitos lindos, coman, que ya viene su mamá y se asoma. Coman pollitos lindos, coman, que ya deben subir a la loma. A comer Dos pollitos amarillos se pelean un gusanito, ambos lo estiran con sus piquitos. Dos pollitos muy pequeñitos comparten la ración que su mamá les dio, y en dos queda dividido el desayuno en el nido. Los pollitos Gallinita canta y mira a sus pollitos, gorditos y amarillitos. Camina hacia la granja, muy sonriente, con sus pollitos dirigentes. Mamá gallina es buena madre, pasea a sus pollitos todas las tardes. No, 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 no No, no No No